Y tenemos más invitados en nuestro programa, ya Rodrigo se desplazó porque va a entrar con él haciendo pasarela porque es un gran talento colombiano, lleva seis años en las pantallas pequeñas, pero es muy pequeñito, comenzó a los cinco años y ahora tiene 11 años, lo estamos viendo en anónima, con solamente esta ya es protagonista, está con nosotros Juan Esteban Aponte. Venga para acá Juan. Bienvenido Juan. Hola. Juan o Juanes. Juanes o Juan. Juan Esteban. Oiga, ¿qué se siente a los 11 años estar protagonizando ya? No, muy chévere, muy rico. ¿Sí? ¿Sustico te dio en algún momento? No, creo que no, no. ¿No? No. Venga Juan, vamos a hacer una cosa, usted cómo está sin ese pelo ahorita, así, cómo tiene a maraña dentro de abajo de eso. ¿Del gorrito? ¿Del gorro? A ver, quite el gorro fresco. Sí. Sí, está mechudo, ¿no? Sí, pero en el colegio, ¿qué le dicen por estar mechudo? No, en mi colegio no molestan. ¿No? No, no. ¿Lo ayudan en el colegio con las tareas y todo cuando tiene que ir a grabaciones? Sí. Juan, sí. ¿Qué le dicen está monosílabo todavía? Juan, ¿tienes el pelo así por gusto o es por caracterización del personaje de Anónima? No, es por gusto, es por gusto y además que me creció cuando estaba haciendo la novela y desde la novela lo tenía cortico y ya me creció. Bueno, oiga, 11 años y usted empezó desde los 5, ¿qué fue lo primero que hizo en televisión? Yo hice cositas pequeñitas, unos capitulitos y así fui empezando en cositas pequeñitas y ya... ¿Qué es una cosita pequeñita? Sí, ¿qué es una cosita pequeñita? Porque Robert De Niro hizo una cosita pequeñita y es una tremenda película. Sí, es que con solamente aparecer en un capítulo, así diga tres palabras y si hace bien, ahí pueden descubrir un diamante en bruto. Claro. Y esa fue tu oportunidad. ¿Cuál fue su cosita pequeñita? Yo hice varios capítulos de Mujeres al Límite. Sí, de Caracol. Sí. Muy bien. Hice muchos capítulos de eso. Después hice también un capitulito en Pablo Escobar. ¿Estuviste en Pablo Escobar? ¿Qué hizo usted? ¿Qué hacía en Pablo Escobar? Eh, yo hacía de hijo de Coronel Pavón. Sí, me acuerdo, claro. Sí, ahí lo tenía en la riqueza. De, ¿fue el colector que representó ese papel? Eh, se me fue el nombre, pero yo no sé quién es. ¿Andrés? ¿Andrés Paz? No. No. Ah, no, pues digo el protagonista, pero... Rafael Noa, ¿no? No, 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 no. Ah, no, ese fue en otra serie. Ya sé cuál fue el Coronel Pavón, que está en otra novela también en el canal Caracol, ahora. Sí, sí, sí. Muy bien, ya, ahorita me acuerdo. Acordamos. Bueno, pero venga, ¿usted qué siente que está aquí en televisión, en este cuento, haciendo novelas, y de pronto lo sientan a usted aquí y lo entrevistan, y se encuentra semejante monumento de mujer, esa rubia que está al lado suyo? Usted, a los 11 años, ¿qué alcanza a pensar? ¿Qué dice? ¿Cuando grande quiero una novia así? No, todavía no pienso en eso. No, 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 no. En el primer lado lo ve a uno, ¿qué? Como una amiga, ¿cierto? Sí, sí, sí. ¿Tiene novia? No, ahora. Y tiene amiga así que me presentes. Juan, después de haber hecho esos capítulos en Mujeres al Límite, estuviste en Escobar haciendo un capítulo también. Lo más grande que has realizado hasta el momento donde has tenido más trascendencia, más protagonismo, ¿es ahorita en Anónima o en Fugitivos? No, en Anónima. En Anónima he experimentado muchas cosas porque fue mi primer protagónico y muy bonito, se siente muy bonito. ¿Cómo te fue con Verónica? Muy bien, ella es una persona muy bonita, me trató bien cuando grabamos, era muy detallista conmigo. Qué bueno. ¿Tú de dónde eres, Juan? Yo soy de Villavicencio. De Villavometa, muy bien. ¿Y comenzaste a estudiar allá o cómo te empiezas a preparar? Sí, yo comencé haciendo talleres de actuación en Villavicencio, pero un día la agencia se fue a Bogotá y me dijeron que tenía que irme para Bogotá. Se trasladaron, se fueron de Villavicencio. Sí, ya no me has gastado ahí. Ah, ¿y por qué abres la boca así? Ahí está. Cuéntanos qué estamos viendo en este momento en pantalla, Juanes. Son las fotos de todos, los lanzamientos. Esto es de Fugitivos, con Emanuel Esparza, Taliana Vargas. Sí. Oiga, vea. Esto sí es más reciente. Ahí está con el rostro. Esa reciente, esa reciente. Ah, sí, claro, ahí está Mechudito todavía, ¿no? Sí. Bueno, con Esparza. ¿Cómo le fue con Esparza? Muy bien, él también fue muy chévere conmigo. Sí. Sí, éramos amigos. Y Taliana también. Sí. Mujeres hermosas es lo que hasta ha ido al lado. Pero usted tiene buenas amigas, ¿no? Anda bien de amigas. Venga, Juan, una pregunta. A usted, ¿qué se me le complica más? Los horarios, aprenderse los libretos. ¿Qué? ¿Qué es lo más difícil de ser actor a esa edad? No sé, no. O sea, yo no siento que nada que sea difícil, todo me gusta hacer en la actuación. ¿Cuánto te demoras aprendiéndote un libreto? Eso, eso, ¿cuánto tiempo? O sea, te pasan eso. ¿Un libreto cuántas hojas para ti pueden ser? Treinta por ahí. Un capítulo, ¿un capítulo cuántas hojas tiene? Uy, no. ¿Todo esto? Muchísimas, sí. ¿Cuánto te demoras aprendiéndote todo esto? Sí, pero... No, no te lo vamos a aprender. No, o sea, depende, no. Sí, 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 depende. O sea, digamos, hay una cena larga de dos hojas o así, entonces yo la repaso con mi mamá y voy haciendo así, repasándole y repasándole hasta que se me quede y no demoró mucho. ¿Y su mamá sí le ayuda? O sea, ¿su mamá es otra actriz entonces? Porque tiene que aprenderse los libretos y todo con usted. Sí, mi mamá, mi mamá me ayuda mucho, ya se los aprende y me ayuda ahí como si fuera la otra persona. ¿Y tenemos a la mamá por ahí? Sí. La mamita. Bueno, entonces a ver si me le ponen alito de sonido y trajemos a la mamá, porque hay que ver a la mamá también a ver cómo se actúa, ¿no? Ay, también traje a mi hermanito. Ay, también trajo al hermanito. ¿Y el hermano cuántos años tiene? Tiene seis años. Seis añitos. ¿Y también está en el mundo de la televisión? También. ¿En serio? ¿En qué ha estado tu hermanito ahora? ¿Y dónde está el hermanito por ahí? ¿Cómo se llama el hermanito? Se llama Pipe. Llámese a Pipe, llámelo. Pipe. ¿Ven, Pipe? Ahí lo van a traer. Pipe, venga para acá. Bueno, ahí está Pipe, ya viene ahorita. Juanes, ¿tienes a esta alguna técnica especial para aprenderte libretos? Hay algunos que lo leen sin acento, sin entonación, sin puntuación, solamente como para entender la esencia. Hay otros que sí lo hacen desde el principio. No, yo lo hago desde el principio, digamos, en una cena que me toca llorar. No lloro, no lloro, porque... Qué desgaste. Estoy enseñando. No, sí. Entonces, primero lo leo, trato de hacerlo con los sentimientos para después hacerlo en la cena con todo. Ok. Con todo el vaina. Entonces, y también, si, digamos, se me olvida algo, alguna palabra o algo en la mitad de la cena, yo me acuerdo de cómo es, qué se trataba y cuál. ¿Del sentido? Sí, sí, sí. Ahí pones la palabra. Sí. ¿Cómo lloras tú? La verdad es que se me facilita. ¿Sí? ¿Ah, sí? ¿No le echan goticas ni nada? No, no. Antes sí, pero ahora no. Oiga, ya viene. Oiga, mire la pinta de la hermana. Ay, tan bellos como se quieren. Qué belleza. ¿Cómo se llaman? Bueno, si quieren arte ustedes, ¿no? Juan Felipe. Juan Felipe, Juan. Y cuéntanos, aquí aprovecha, ¿en qué has estado hasta el momento? He estado en... Él ha estado, él estuvo, si no se dieron cuenta, en un capítulito de Anónima conmigo. ¿Tú en Anónima? Actú conmigo, no lo vieron ahí, en el segundo capítulo, creo. Sí. En el orfanato, él estuvo ahí de compañerito mío. ¿Y tú le ayudas, tú le ayudas a aprendérselo libre? ¿Sí, buen hermano? A ver, Juan Felipe, ayúdenle usted con el micrófono que usted ya sabe, Juan. Sí. Bueno, Juan, ¿cómo te llamas? Juan Felipe. Juan Felipe. Y entonces ya, segundo capítulo en Anónima, ¿no? ¿Feliz? Sí. Pero no, dígame, sí, sí, sí. Sí. ¿Y el hermano sí se porta bien? Sí. ¿Y le gasta? Ahí, sí. Ah, ¿como tacaño el hermano? ¿Más o menos? ¿Se ayudan las tareas? Sí. ¿Sí? ¿Cuál es la materia más difícil? ¿Cuál es la materia más difícil? Ayúdenle ahí, Juan. ¿Materia más difícil para ti? Mira al hermano, mira a Juanes. ¿Matemáticas? No, matemáticas le gusta mucho a Pepe. ¿Sí? Llenos de matemáticas. ¿Español? Sí, español un poquito, porque no le gusta casi escribir, le gusta más de matemáticas. Entonces, a él se le hace un problemita escribir, pero le gusta leer y matemáticas. Ok, bueno. Igual que a mí. Y uno con gorro y el otro con sombrero, ¿por qué? No sé. ¿Y ese gorro dónde salió, Pepe? ¿Quién se lo dio? No, era mío, me lo compraron y ya me quedó pequeño, o sea, todo me queda, pero ya me quedó pequeñito. Sí. Y entonces se lo regalé a él. Esos son los buenos hermanos que comparten, ¿no? La ropa que se va quedando, tome. ¿Y tú le ayudas a Juan también a tener su estilo? ¿O Juan solito se viste como quiere, se pone las prendas que quiere? A veces, a veces, ¿cierto? Sí, a veces. Por ejemplo, hoy, ¿quién te ayudó a cómo es el saco? Hoy, ¿quién te ayudó a vestirte, Juan? ¿O quién te escogió esta ropa tan linda que tienes puesta hoy? Ah, mi mamá, se la escogió lo de abajo y esto, pero, a ver, Pipe escogió la, la, la... La chaqueta, la chaqueta, a ver, a ver, a ver. A mí me gusta es que él dice... Esto, esto es de un monstruo. Ah, vea usted. A mí me gusta es que él no dice mi mamá, mi mamá, eso me encanta. ¿Por qué diferencia que yo digo mamá? O sea, mi mamá me dice lo mismo, pero yo siento que digo mamá y me tienen, amá. No, 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 venga. ¿Te la vas a rato? Venga, en la novena, oiga, que... ¡Ay, mire ese monstruo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué miedo! El hombre increíble llegó acá. Vea eso. Es así músculo, sí, ve. Músculo. ¡Bien, ya se casó! Ahora, 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 gruña, gruña. ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, ay, ay, ay! No, déjelo así, déjelo así, déjelo así, déjelo así, déjelo así. El hombre enmascarado, Pipe. Ven, ¿y estás grabando ahorita o ya terminaron anónima? No, ya la terminamos hace seis meses. ¿Seis meses? ¿Y dónde te tocaron? Oiga, ¿ustedes han visto al hombre increíble con sombrero? Ahí sabe lo máximo. ¿Y con la capucha, con esto? ¿Con el gorrito? Bueno, venga, Juan. ¿Dónde estuvieron grabando, Juanes? ¿Qué sitio te gustó más de los que visitaste? ¿Qué sitio me gustó más? En todas las vacaciones, o sea, nunca grabamos en estudio, creo, no me acuerdo. Siempre fueron en locaciones por afuera. El parámpico de la vista es lo máximo. ¿Fueron afuera? ¿Te tocó un clima frío, caliente? ¿Mucho mosquito? No, 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 estamos en Bogotá. Si había muchos mosquitos, usted se llevaba el saco de su hermano. Que lo tapaba completo. Venga, Juan, así de puro chismecito, ¿cuál era el actor más mal geniado de Anónima? ¿Mal geniado? O sea, mal geniado, mal geniado. O serio, serio. Así serio que diga. Chino, apérdese el libreto. Serio, serio, no, o sea, no. O que no hablen mucho, que sea como muy calladito. Sí, a ver, ¿cuál? A ver, creo que Santiago Alarca. Santiago Alarca no era así de serio, ¿verdad? ¿Mal geniado? Un poquito, o sea, dicen que el de la producción, entonces digo que él, porque de resto no había nadie más. O sea, que él hacía, venga, ¿cómo hacía Santiago? Músculo, músculo, haga músculo. Ahora, bravo. ¿Así hacía Santiago? No, no. Bueno, y así el más buena gente, el más parcero suyo. Pues casi siempre fueron Verónica, Patricia Tamayo y el director Andrés, porque fueron con los que más grabé, entonces yo me la pasaba más ahí con ellos. Bueno, y la traga suya, le quejó, no, es que cuando grande quisiera ser novia de ella. Ay, hay muchas niñas, actrices muy lindas, ¿o no lo quiere decir? No, o sea, en este momento, de pronto sí, pero en este momento, no sé. No se te viene a la cabeza. En este momento estás súper enfocado en tu tema de la actuación. ¿Sigues estudiando, Juanes? Sí, obvio. ¿Dónde estás estudiando tú? En la academia, donde uno hace talleres, aras comercial. Ahí está mi manager y ahí es donde estudio, ahí es donde estudio actuación. Muy bien, pues bueno, Juan, para nosotros de verdad ha sido un inmenso placer tenerlos acá, a ti y a tu... ¡Ah, mire, ya salió Pipe otra vez! Y hoy con ñapa, con Pipe. Y con ñapa y toda la mamá, sí, le dio como miedo venir por acá, pero igual es una gran colaboradora de estos niños actores. Juan y Felipe, ¿no? Sí. Pues les deseamos mucho ese actitud, morino, ¿cierto? Sí, claro. ¿Y vas a estar grabando alguna otra cosita, sorpresas por ahí? No, por el momento estoy descansando. Descansando. ¿Y el colegio cómo le fue? ¿Pasó el año? Sí, obvio. ¿A qué curso pasa? A séptimo. A séptimo, muy bien. Pues señores, ¿y Pipe, a qué curso pasa? A segundo. A segundo. Bueno, entonces despedimos a estos niños actores, estos talentos llaneros de Villavicencio con un muy fuerte aplauso, niños. ¡Qué bien! Y que sigan así, triunfando y ganando. Y juicioso en el estudio, ¿no? No perder años. Juicioso, sí. Que haya rendimiento también escolar.